¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de Sello de Raza. Y hoy día nuevamente con don Hernán Bonilla, director, secretario general de la Federación de Rodeo, quien aprovechamos de saludar y agradecerle esta entrevista nuevamente. Hernán, muy buenas noches. Hola Julio César, muy buenas noches. Aquí de nuevo, ya aceptando tu cordial invitación, ya que me hiciste la semana pasada. Tu casa con Hernán Bonilla. Con el programa y con toda la gente que lo sigue. Bueno, ¿qué ha pasado en esta semana, Hernán, desde que tuvimos la reunión anterior, la entrevista anterior? ¿Qué ha pasado? Me gustaría, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué se sabe del protocolo de cómo se va a ejecutar el deporte en las distintas asociaciones de Chile? Porque si bien es cierto, no todas las comunas ni no todas las regiones están en cuarentena, pero sí, muchas no están y posiblemente lo estén el día de mañana. Entonces, me gustaría saber cómo va ese protocolo de cómo es la nueva forma de ejecutar el deporte. Bueno, efectivamente, como tú señalas, el protocolo es una parte importante cuando estemos, digamos, en proceso ya de desarrollo del deporte. Sin embargo, previo a eso, hay algo que es un poco más importante, que es, en el fondo, cómo se va a desarrollar con las normas que tiene hoy día el rodeo con nuestro reglamento, cómo se va a poder participar. Y para eso de efecto, la Comisión de Estatuto y Reglamento hizo una propuesta en conjunto con los presidentes y los secretarios de las zonas norte, centro y sur, y para que se acordaron previamente y se van a votar en un consejo extraordinario que va a haber de nuestra institución el día 11 de septiembre próximo, de este próximo viernes. A manera sintética, te puedo decir, Julio César, que ahí hay una máxima. La máxima es la flexibilidad, porque sabemos que nos vamos a enfrentar a situaciones a las cuales nunca antes hemos estado expuestos. Va a haber un desarrollo dinámico también del deporte durante la temporada. Vamos a ir viendo, tenemos todavía pendiente, ¿no es cierto?, un clasificatorio. Y tenemos pendiente un campeonato nacional. Viendo todos esos elementos, se hizo una propuesta de modificaciones reglamentarias. Te digo, por ejemplo, hoy día para certificar un rodeo ya no vamos a poder pedir el mínimo de público, sino vamos a poder tenerlo por un tema sanitario, por una ordenanza de salubridad. Por lo tanto, no está ningún club obligado a lo imposible. Los números de golleras que podrían participar en los rodeos, o perdón, rectifico, las que podrían estar al interior de la media luna en el desarrollo de un rodeo también van a estar un poco más limitadas. Recordemos que los deportes al aire libre ya tienen hoy día, según las resoluciones sanitarias, un máximo de 50 personas. Por lo tanto, al interior de una media luna, excluyendo el recinto, si nosotros tomamos en cuenta a los porteros, a el capataz, al secretario, al jurado, al camarógrafo, al delegado, ya ahí tenemos al menos unas 10 personas, o sea, ya estamos hablando de 50. Y el máximo tengo entendido que son 50 personas por deporte, ¿verdad? Así es, hasta el momento. Ya, así que ese sería uno de los parámetros que tenemos que seguir. Punto uno. Punto dos, respecto a tu pregunta referente al protocolo. El protocolo es un protocolo de orden sanitario, ya que tiene como finalidad hacer que dentro del desarrollo del deporte se vayan respetando todas las normas que ya ha establecido la autoridad sanitaria. Distanciamiento social, higiene, ya van a haber distanciamientos mínimos entre las colleras, ¿no es cierto? Deberá existir dentro de las medialunas dispensadores, ¿no es cierto?, de los elementos de salubridad, ya. Se está pensando también en hacer una especie de preinscripción durante el rodeo para los efectos de que la organización sepa desde antes cuáles van a ser los corredores que van a llegar, de a dónde vienen, etc. También vamos a tener en lo deportivo algunas pequeñas limitaciones que se van a dar de manera natural. ¿En el fútbol le exigen, tengo entendido, a los jugadores PCR? En el fútbol, sí, pero la semana pasada, a pesar de esa exigencia, en Puerto Montt encontraron a dos jugadores infectados. Entonces, es algo que hay que manejar con toda delicadeza, claro. Los corredores deberán correr, ¿no es cierto?, con mascarillas. ¿Qué pasa, Hernán, perdona que me interrumpa, y qué pasa con todo el entorno? Porque, claro, una cosa es lo que pasa dentro de la medialuna, pero todos sabemos cómo son los camiones, cómo son, escucha, la convivencia que hay entre los guasos, que todos nos queremos, o bueno, en general, el rodeo no solamente es competir, es una fiesta, es un tema social, es un tema, escucha, que gente que se ve, se abraza, por lo menos se saluda. ¿Qué va a pasar con los camiones? ¿Qué va a pasar con todo el tema de la gente que hace esos aguitos, a los que tienen que comer, en fin? Porque, obviamente, una collera llega a correr, pero esa collera anda, escucha, con dos peticeros, con un cofer, con, no sé, un secretario, hay mucha más gente que simplemente los... Sí, efectivamente. Bueno, como bien tú dices, Julio César, el rodeo tiene una parte importante de camaradería, que es una de las cosas que lo distingue. Sin embargo, vamos a tener dentro de este protocolo, no vamos a poder tener, por ejemplo, un casino, no lo vamos a poder tener, porque no pueden atender los restaurantes, menos para un rodeo vamos a poder tener una industria culinaria, que nos atienda o que nos reúna, si es en el fondo. Por lo tanto, va a haber que demarcar zonas, ¿no es cierto?, donde estén los camiones, va a haber que buscar un número determinado de personas que acompañen a cada collera de corredores. Vamos a tener que adecuarnos, Julio César, para poder correr vamos a tener que adecuarnos. No va a ser lo que fue hasta el último rodeo de la temporada pasada, no va a ser lo mismo. Vamos a intentar, obviamente, que sea lo más parecido, ¿no es cierto?, manteniendo todo lo que sea posible y viable, ¿ya?, pero la autoridad sanitaria y la salud pública, obviamente que comprenderás que es superior a todo otro principio o deporte. Entonces, va a haber que ser muy cuidadoso también, porque también no podemos cometer errores no forzados, como dijo un presidente de la federación. Hace unas dos semanas atrás, tuvimos una reunión con expresidentes de la federación, ya, ahí está Pablo Garadona, está Cristian Moreno, don Gonzalo Vial, está Oscar Lería, ya, Vicente Carús, entre otros, Leonardo García, ya, y todos expresaron, digamos, comentando este tema, ya, todos expresaron de una manera muy sensata y muy racional que, en el fondo, la prudencia era acá, obviamente, que la forma de abordar. Así es, ¿ya?, entonces, como es algo que no se ha visto nunca, ¿ya?, va a ser, entre comillas, en modo experimental, ¿ya?, y eso va a ser la manera de abordarlo, de otra manera no se puede hacer. Nosotros tenemos, digamos, en la institución, un prototipo de lo que debemos hacer, ¿ya?, respetando hoy día todas las normas que se establecen para este tipo de situaciones, me refiero a la pandemia. Sin embargo, vamos a encontrarnos con sorpresas, vamos a encontrarnos con algunas cosas que no van a estar dentro del hábitat, ¿ya?, de hecho, dentro de... ¿Por qué? Ahora que me hablas de esto, por ejemplo, ¿cuáles son los entrevistos que tú piensas que podrían ocurrir o que no están en el protocolo? Mira, es que nosotros, si hubiese sido algo que hubiésemos previsto, lo hubiésemos anotado como una norma a modificar. ¿Qué es lo que hizo la Comisión de Estatuto y Reglamento? Lo que hicimos, Julio César, fue establecer una facultad que se le diera un mandato, ¿ya?, con limitado, digamos, ¿ya?, de facultades administrativas y deportivas al directorio, ¿ya?, para que abordara cada vez que ocurra algo, porque esta es una caja de Pandora, no sabemos qué es lo que puede venir, ¿ya? Entonces, en el fondo es tener ese instrumento para la manera de abordar todos los posibles entrevistos, que no los conocemos desde ya. Entonces, esa es la, ¿cómo se llama?, la forma en que hoy día el directorio está enfrentando y va a ser, entre comillas, como el comodín que va a tener para toda esta posible situación. Otra pregunta media complicada, en el sentido que, obviamente, no todas las regiones de Chile están pasando lo mismo. Hay partes que, obviamente, que se van a correr rodeos y partes que están más, ciudades, o mejor dicho, hospitales, que están más complejos, o más complicados que otros, ¿ya? Yo hace un tiempo atrás quería organizar una competencia de rienda online, una competencia de rienda virtual, y al final me di cuenta que era complicado, porque si alguien se caía, iba a tener que ir a dar un hospital, y hoy día lo que nadie quiere ir es a un hospital, por ningún motivo, porque es ahí donde la gente se contagia, normalmente en urgencia, escucha, están todos hacinados adentro, hay gente que está respirando mal, se está tosiendo, y obviamente nadie quiere estar ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ciudades, por ejemplo, como Punta Arenas, que hoy día está bastante complicada, están con los hospitales bastante llenos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el día de mañana nos vemos que en Punta Arenas está complicado el tema del COVID, se autorizó a correr, y obviamente tenemos que contar con todas las medidas sanitarias y de seguridad médica, porque si alguien se cae, va a ir a dar un hospital, obviamente, es algo que podría, no es lo que le ocurra, pero podría ocurrir, y hay que tener claro que esa persona ha ido a dar un urgencia, donde podría pasar, no solamente el mal rato de que ha dolorido, o a solucionar algo, pero también se podría contagiar. Claro, hay un curioso, César, de partida, mira, hay una cosa que también entiendo yo que es previa, con el ejemplo que tú me pones, vamos, como rodeo, nosotros tenemos todo preparado, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Te pongo el ejemplo, vamos a poder, o hago una pregunta más bien al mundo, ¿vamos a poder tener en todos los rodeos una ambulancia? ¿Vamos a poder o no? Se debería, es lo que sigue el reglamento. Bueno, pero esa es la pregunta, en tu proyecto de movimiento de Rienda, también tiene que tener una ambulancia por cualquier evento, digamos... Lo mío era que la gente en la casa hiciera algo, que no era algo, la competencia era que en la casa mueves tu caballo, mandares los videos, y en fin, entre todos nos ríéramos, y sacáramos un ganador. Y de eso había conversado con los campeones de Chile de Rienda, y de hecho el chiqui navarro me dijo feliz, juramos, y a la gente la motivamos que haga algo, pero después pensé, si alguien se cae, se fractura un tobillo, va a ir a dar un hospital, y mejor no, para qué, al final lo descartamos. Entonces, hoy día lo que nadie quiere es estar metido en un hospital, ni siquiera ir a darse una vuelta, porque obviamente todos sabemos lo que hay ahí. Pasamos lejos de los hospitales y de las clínicas todavía, hasta en vehículos. Pero bueno, eso es algo propio de... que tendrá que evaluar cada jinete. Esto es algo que obviamente no va a poder la institución entrar en el aspecto de la conciencia de cada persona para saber, oye, ¿usted quiere correr el riesgo o no? Porque el riesgo es conocido. Por lo tanto, va a ser la valoración individual de cada uno, ya de saber, digamos, si quiere enfrentar o no el riesgo, ¿ya? Y desde ya, sabe las consecuencias. Todos sabemos hoy día. Sin ni siquiera que se haya corrido el primer rodeo, todos sabemos que podemos ir a caer a un hospital o a una clínica en la cual, por lo menos aquí en la cuarta región, en todas, hay gente infectada. En todo. ¿Cómo está hoy día el tema del COVID? Mira, está en un proceso de ascenso, ya, de infectados, ya. Hay... Cada día han habido un poco menos de fallecidos, pero todos los días son seis, siete, que para la región es bastante, ya. Lugares, yo creo que lo que no nos ha colaborado mucho ha sido que, como nos nutrimos de la información de la zona central, específicamente Santiago, que ellos están en una zona ya de la meseta o de la retirada o de estabilización, por llamarlo de alguna manera, ya, eso provoca en la gente de las regiones, ya, como la nuestra que está en ascenso, provoca un cierto relajo, ¿vale? Transmite una sensación, ya. Entonces, eso provoca que la gente salga a la calle, que tome menos medidas, y eso se va a empezar a ver de aquí, yo creo que a unas tres o cuatro semanas más va a tener un pic que vamos a tener que saber abordarlo. Oye, Dani, cuéntame una cosa. ¿Cuáles son los puntos en la tabla del próximo consultivo el día 11? Mira, te voy a poner algunos ejemplos, ya te hizo referencia a uno, digamos, en cuanto a las facultades que podía tener el directorio para solucionar los eventuales problemas. Ya, por ejemplo, no va a haber obligación de efectuar los rodeos de primera categoría en la asociación, ¿no es cierto? Que toda asociación tiene una obligación de efectuar al menos un rodeo de primera categoría durante la temporada, ¿ya? Uno, ese está dando la posibilidad a los clubes que integran obviamente una asociación de efectuar dos rodeos de un día en un mismo fin de semana y que en ellas pueda correr el mismo jinete, que eran limitaciones que antes teníamos en el sentido de que esos rodeos de segunda categoría de un día solamente podían ser el 50% de los clubes que tenía en la asociación, ¿ya? Y un jinete no podía correr en uno, en uno podía correr, pero el siguiente que había, si era el otro día o el día siguiente, tenía la limitación de no poder hacerlo. ¿Cuál es la inspiración de esto? Es que en un fin de semana dos clubes de una asociación, cada uno puede hacer su rodeo teniendo el mismo jurado allá y hacer el esfuerzo que antes se hacía para un rodeo y que ese esfuerzo hoy día sirva para dos rodeos. ¿Para qué? Para que los integrantes de la federación se estimulen a hacer los rodeos y hacer el camino más fácil, más expedito. Oye, los jurados se supone que van a ser todos de la zona porque hoy día tú sabes que las carreteras están medias complicadas sobre todo para pasar de Mayeco al sur o de Mayeco al norte es un tema que puede estar pegado ahí un par de horas o tres horas y si no llegaste al rodeo a jurar no hay rodeo, obviamente. O se coloca una persona, pero los jurados se supone que van a ser locales. Los jurados se tienen que distribuir porque con ellos como ellos van a efectuar un trabajo ellos van por trabajo porque ellos son son remunerados a través de un honorario ya no son empleados de la federación ellos están a honorario ya como ellos van a desempeñar un trabajo ellos tendrían digamos la posibilidad dentro de la página de COVID-19 de poder llegar a una zona ¿no es cierto? que se encuentre en cuarentena ya y atravesar las que se encuentren por tener esta condición ahora ese trabajo si bien no tiene la característica de una actividad esencial también podría ser digamos si alguien se pone a escarbar podría también encontrar la razón para decir que esa persona o ese jurado no podría pasar por determinadas partes del país con eso obviamente que lo más sensato es que sea gente más cercana la gente más cercana que esté a los lugares donde se van a hacer la sede de los rodeos ¿ya? y como te decía recién hoy día la máxima del rodeo está en una palabra y que es la flexibilidad esa es la ¿y los rodeos se quieren hacer la misma cantidad de rodeos que había antes o obviamente van a haber menos rodeos? obviamente van a haber menos rodeos de hecho el número de fechas que tenemos ya está coartada hay días agendadas hay días hipotéticamente si partimos en octubre habrían 22 ¿por qué? porque dentro de la próxima la que viene que ya también estamos proyectándonos hacia allá también con todos los procesos de eleccionarios que hay de alcalde y de diputado también tenemos bastantes fechas menos ¿ya? entonces el año la temporada antes pasa como te contaba hubo 550 rodeos aproximadamente en total ¿ya? y este año van a ser yo creo que un 60 un 70% partiendo de la base que podamos partir en el mes de octubre y que en el intertanto no tengamos ninguna inconveniente que realmente provoque la detención o la suspensión de la temporada que está en ejercicio ¿no? Oye Arnal ¿y qué pasa antes tocadas el tema que lo encuentro súper importante las ambulancias qué pasa si el estado o los hospitales o no hay ambulancias disponibles para correr o sea o para mandar una mañana una ambulancia o dos días una ambulancia estar para ahí esperando que afortunadamente no pase nada ¿qué pasa si no contamos con ese recurso? Vamos a tener que adecuarnos a ello a lo mejor vamos a tener que poner una no una ambulancia pero un equipo de rescate que esté con un paramédico que tenga los equipos y siempre el concepto de la ambulancia en el fondo es que esté el personal y los instrumentos adecuados para la atención si eso se hace en una camioneta a lo mejor o en otro tipo de vehículo va a haber que analizarlo en su momento pero habiendo un paramédico y ahora obviamente que ya como no va a haber público es difícil que esté un médico en las graderías como usualmente hay en los ruedos entonces teniendo un paramédico o una enfermera o las dos cosas entiendo desde mi perspectiva que estaría digamos cumplida esa esos requerimientos que tiene el reglamento en función del bienestar y de la salud de los jinetes oye Hernán y cuáles son las bueno y al final cuándo vamos a tener el protocolo cuándo ya va a ser masivo y que todo el mundo lo tenga y lo pueda leer porque es la es la pregunta que nos llevamos haciendo hace mucho rato mira está en el ministerio de salud ya ahí tiene que quedar la la aprobación ya no no tiene nada de digamos de extraordinario yo no no puedo entrar en detalles obviamente porque es algo que todavía no es oficial ya pero es algo es sencillo en el sentido de que es algo totalmente ejecutable por todas las personas que vayan a un rodeo no tiene nada de extraordinario no lo único que podría hacer va a ser que para la organización del rodeo a lo mejor va a implicar un mayor costo ya en el sentido de tener sanitizaciones en sus áreas de control en sus baños en sus áreas de esparcimiento ¿no es cierto? va a haber un mayor control va a tener que tener disponible mascarilla todos los elementos propios que usamos hoy día en nuestros hogares en nuestras oficinas van a tener que estar disponibles absolutamente en estos casos ¿ya? pero no hay ninguna norma ningún requerimiento imposible no eso no hay está todo al contrario de como te dije yo nuestra norma hoy día perdón nuestro norte es la facilitación oye ¿y cuál es la fecha tentativa para partir con el deporte? nuestras pretensiones son que sea el primer fin de semana de octubre eso es lo que lo que ya empezó el deporte del fútbol ya se han desarrollado hasta el momento las fechas que llevan de manera adecuada ya y nosotros dentro de la primera el proyecto que teníamos Julio César era partir el como se llama la temporada con el clasificatorio ya y nos percatamos dentro del directorio de que obviamente eso era un poco pretencioso porque no sabíamos cómo se iba a desarrollar así que está dentro de los proyectos que hay para el próximo consejo que empiece a la tercera semana después de iniciar la temporada ¿y qué pasa con las zonas que estén complicadas no van a poder haber rodeos ahí? definitiva o sea hay lugares en los que no van a poder haber rodeos porque no va a haber autorización y eso va a ser así definitivamente no no vamos a poder la pregunta es ¿qué pasa? la pregunta yo te pregunto esto ¿por qué? ¿qué pasa con las collaras por ejemplo son que está lleno de corraleros y donde corren básicamente las collaras con más altos puntajes ¿qué pasa si se ven complicados y ellos no pueden participar? ¿qué va a pasar con ellos? ellos van a estar en la condición que hoy día les otorga esta pandemia si no no podemos pedir más de lo que hoy día tenemos digamos como como país y en el estado en que estamos si no es no podemos hacer otra cosa no vamos a poder tapar el sol con el dedo ¿y la Ferochi también ha pensado qué pasa si no se autorizan en un reto por ser un deporte que lleva más gente que se necesitan más personas en un determinado lugar o en un punto específico o que confluyen muchas personas un punto especial me remito a lo que te dije recién ese no va a poder ser jamás un punto de apoyo para una negativa porque hoy día el control va a estar en manos de la organización hoy día uno de los requisitos que se requiere para tener autorizar una media luna bajo este sistema va a ser que tenga un solo acceso ¿ya? al tener un solo acceso tú vas a controlar de manera definida las personas que ingresan los caballales que ingresan todo entonces eso es un control efectivo si tenemos un recinto en el cual tiene más de un acceso o es un sector que definitivamente no tiene ningún acceso porque está como un enclave en algún lugar como hay media luna en alguna zona que llegan todas las zonas aledañas se forman como una especie de campamento ¿ya? ahí no va a poder haber control entonces esas asociaciones que van a tener que hacer coordinarse para que todos sus rodeos sean en el lugar único que cumpla todas las condiciones eso es lo más razonable para una asociación ¿ya? si hoy día en una asociación determinada hay un recinto deportivo que cumple con las condiciones de ejemplo estándar de su servicio sanitario tiene un solo ingreso podrá controlar que no exista casino y en definitiva otros eso va a tener que ser el lugar apropiado para que todos los clubes de esa asociación realicen el rodeo de la temporada en ese recinto ¿como recinto único habilitado? es lo que lo que indica la lógica para dar cumplimiento a lo que se nos viene ¿y toda esta toma de decisiones que han hecho ustedes como directorio ¿le han hecho ustedes a puertas cerradas o han invitado a más profesionales a más personas eruditos? no mira esto proviene de tiene varias vertientes una una comisión ya en la cual estaba Erwin Buckel como doctor estaba dos directores después de eso salió un proyecto después lo tomaron en la comisión de estatutos y reglamentos y después recogimos las opiniones ¿no es cierto? de los presidentes de la zona con los secretarios respectivos y vamos teniendo semanalmente reuniones y hemos ido adecuando esto a los diferentes escenarios que se van que se van presentando y van surgiendo las ideas porque cada presidente de zona ha llevado estas ideas a sus bases y ha recopilado también directamente las inquietudes y también las propuestas ¿ya? y en el fondo hoy día el consejo que va a haber el 11 de febrero perdón de septiembre va a ser una repopilación y una entrega de la información de todo lo que se ha hecho durante estos dos meses nosotros comentabas antes de la entrevista en la conversación posterior que tuvimos un ratito que se proponen modificar algunos reglamentos antes de entrar en la temporada más menos de que estamos hablando efectivamente de lo que te comentaba recién porque el reglamento por ejemplo establece la obligación de ejecutar un rodeo de primera categoría todos los años eso se va a suspender ¿ya? se va a dar la posibilidad que se existan rodeos digamos de un día que sean continuos ¿ya? se van a establecer que no se va a requerir por ejemplo que los rodeos sean certificados porque los certificados requerían un número mínimo de público que hoy día no vamos a poder tener etcétera es un compendio de normas ¿ya? en las cuales se previó todo lo deportivo ¿ya? que se vislumbra desde ya que va a ser complejo cumplir ¿ya? y el comodín como te decía recién de que todo lo que no pueda ser resuelto o vislumbrado en estas comisiones y presentemos al consejo quede en manos del directorio y el directorio obviamente como un consejo extraordinario tendrá que dar cuenta de la toma de sus decisiones en un consejo ordinario ¿qué pasa si no se puede hacer el nacional? ¿o no se puede hacer el clasificatorio? ¿solamente podemos terminar con la temporada? bueno ¿cuál es el trato de la 08? es que no podemos ganarle al tiempo ¿ya? Julio César el tiempo el dios cronos pasa para todos ¿ya? y si la temporada terminó así no vamos a poder cerrarla así de sencillo yo no creo que eso pase pero si tú me llevas al escenario imaginario de ese yo creo que no podría haber otra cosa es lo más razonable no podría ser de otra manera pero la federación tiene todos los años ¿no es cierto? un punto culmary que es el campeonato nacional y todo la federación del rodeo no solo la del directorio sino que todos los que somos afiliados los 10.000 esperamos el campeonato así que se va a poder hacer siempre un poco más tarde un poco más temprano pero a lo mejor no en los tiempos que querían pero tiene que haber un remate de todas maneras ¿ya? así que ¿y ha bajado? ¿cuándo se renuevan los carnés en la Ferochi? el 15 de agosto ¿no es cierto? fue la la fecha de la de la de cierre de la de nuestro carnés antiguo y ahí empezó el proceso nuevo ¿ya? de renovación ¿ya? ¿y hasta cuándo hay plazo para renovar? y la siguiente pregunta ¿cómo han dado la renovación? ¿han habido excepciones o cuándo cierra esto? no, mira no ha habido excepciones porque en el fondo este como es un proceso siempre todos los años los clubes tienen una un periodo que se cierra en diciembre cada año para poder mandar el listado hay que enviar la obra pero sus pagos se cierran en diciembre cada año entonces hasta el momento el flujo ha sido el normal de todos los años recordemos que todos los que estamos acá es por una pasión bien grande aparte nuestro secretario nuestro tesorero Gabriel Barros logró una negociación muy buena con lo que es el tema del seguro cuéntanos un poco que es súper importante eso en qué consiste esa negociación que hizo Gabriel a quien además aprovechamos de enviarle un afectuoso saludo a Gabriel hoy día a ver de partida el carnet de este año no va a tener revista por lo tanto ya estamos buscando un ítem ya en ese aspecto económico y Gabriel hizo una negociación en el cual con los mismos valores que teníamos el año pasado es decir con el mismo valor del carnet eran 74.000 pesos ya más que ese era un seguro básico ya que ese hasta 3.000 UF y por un diferencial de 16.000 pesos que nos deja el carnet 99.000 pesos llegamos con un seguro hasta de 5.000 UF ya en caso de digamos de accidentes y otros eventos que están descritos en la misma en la misma bóliza hasta el momento nunca nunca habíamos tenido algo mejor de lo que hoy día tenemos entonces aparte de eso vienen una serie de descuentos para algunas tiendas o algunas cadenas farmacias etcétera eso es muy bueno también por eso entonces todas esas cosas son al final parte de lo que de lo que se tiene que evaluar ya entonces oye y otra pregunta que en realidad no la tenía ni siquiera pensada en hacerla ¿qué pasa con el uso del casco? ¿te acuerdas? ¿el uso del casco? ¿el que está aquí haciendo el obligatorio? bueno el uso del casco debiera hacerlo digamos ya de hecho somos el único deporte ecuestre y de alto riesgo ya que no tiene ninguna medida de seguridad pero ninguna 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 todavía hasta los jockeys de la épica tienen su casco ya y se está promoviendo el uso del casco y se está hoy día el directorio está en conjunto con algunos presidentes de asociación y la ayuda de algunos médicos ya buscando cuál es el modelo más apto para nuestro deporte ya partiendo desde los de esquí digamos entonces se está en esa constante búsqueda ya hay algunos modelos que están Rolando Varela estaba a cargo de eso también entre otros presidentes de asociación y nos presentó en un directorio hace un tiempo atrás algunos de los modelos que ya están en Chile y de los cuales podrían ser los recomendados y ojo hace un año atrás más o menos hicimos con el doctor Bukel el director Marco Antonio Barbosa y Chiqui Navarro y estaba Don Iberrichace también hicimos un programa del uso del casco y ahí bueno yo invité al señor Barbosa a este programa porque él bueno como motociclista de alto rendimiento porque corrió en moto profesionalmente muchos años por Chile él sabe bastante de casco y nos contaba y nos llevamos toda la sorpresa que los cascos duran un año nada más sí en todas las propiedades y en los años hay que votarlo así es ya si tienen bueno las normas de calificación de de certificaciones tienen periodos de vigencia que son también en el tiempo limitada ¿ya? y y hoy y como te reitero en el fondo debiéramos todos usar casco hay algunos que creen que no no es necesario ya y ahí como te digo hay que evaluar si la tradición sobrepasa la salud y se va a tocar ese punto ahora en este directorio no no porque este es un consejo extraordinario ya y los consejos extraordinarios tienen solamente como finalidad los puntos que están en la tabla y los puntos que vienen en la tabla para este próximo consejo son solamente a los que le hice referencia que eran las modificaciones y me imagino que es virtual igual que lo que estamos haciendo ahora así es así va a ser vamos a ya hemos tenido varias reuniones con la zona en este en este en este sistema en esta modalidad ya y vamos a a tocar solamente esos puntos digamos no hay estatutariamente no podemos extendernos independientemente que una vez que se cierra vienen no es cierto algunas algunos temas que tocar que son a veces de mucho interés oye Hernán en virtual tiempo porque estamos cumpliendo ya con casi los 40 minutos ¿cuál es el mejor escenario y el peor escenario para la peronche hoy día? a ver para la federación lo mejor es que partamos en esta época ¿no es cierto? que se tenía señalado que es el proyecto que tenemos y el otro va a ser un escenario que no va a ser tan positivo pero si no es positivo para nosotros va a ser no va a ser positivo por otra razón que va a ser la salud del país entonces que sería no tener temporada pero eso es algo que lo veo lejano y no encuentro que sea posible pero como te reitero en el terreno de las hipótesis claro que podría ser un escenario posible sí pero poco probable claro pero poco probable ¿no es cierto? hoy día ya partió el fútbol ¿ya? entonces eso a nosotros nos da un pie ¿ya? decir hoy día oye hoy día pueden haber 22 personas en la cancha de fútbol ¿no es cierto? y nosotros queremos practicar un deporte y hoy día tenemos una densidad menor que la de los futbolistas por metro cuadrado una sola hay menos por tanto también que en el fútbol gracias indudable así que por esas razones estamos siguiendo los consejos que nos dieron los expresidentes de manera muy muy sabia obviamente que aquí esto hay que observarlo y mirarlo y como dijo uno de ellos no recuerdo que dijo no hay que en un lenguaje tenístico no hay que cometer errores no forzados así es bueno Hernán te quiero agradecer una vez más el haber permitido contarnos en qué está la federación de rodeo pues están todos expectantes de saber cuándo parte la temporada qué pasa qué no pasa vamos a tener nacional vamos a terminar los clasificatorios vamos a poder correr pues están todos esperando esto parta bueno así es a nosotros como institución estos cinco meses nos ha tocado un trabajo que no lo esperábamos porque todos los años nos programamos un poco para el mes de agosto en el sentido de preparar la renovación de carnet y los ataques al rodeo que empiezan en esa época en agosto en septiembre hoy día en las redes sociales lo primero que leo en la mañana es bueno el primer ataque el rodeo de la gente de organizaciones como se llama partieron ya atacando el rodeo de una en la mañana una tremenda sancadilla así que bueno esperemos que todo esto pase pronto que se solucione y que obviamente todas las personas tengan derecho a hacer lo que tanto quieren porque en realidad como cuando uno vive en un país libre uno puede hacer el deporte que quiere en pandemia sin pandemia como se llama así que esperemos que todo resulte bien para la operación de rodeo que me han querido así lo esperamos por el deporte es lo que todos nosotros también queremos que nuestro deporte se desarrolle lo más normal que pueda ser durante la temporada que se nos avecina así que también aprovecho de despedirme Julio César nuevamente por tu gentileza también de todos los telespectadores de despedido raza ahí despía se aprovecha la cámara es suya para poder también entregar a todos ellos un signo positivo digamos de lo que se viene en el próximo consejo estimo que no vamos a tener ningún problema en aprobar todas las cosas que son empleo del rodeo para poder partir de una manera adecuada así que todo eso ¿se va a permitir ingerir alcohol en esta pasada? ¿a dónde? en los recintos porque es común que al almuerzo se megan sus chuchaguitos no pero si ha estado prohibido siempre ha estado prohibido así que ahora ahora bueno si usted no lo cumplió no hay problema mi amor Julio César va callado va callado pero va a haber alcohol metílico para limpiarse las manos ya arreglémosla pero como siempre van a estar las medidas de salud que son lo importante ya como comentábamos la semana pasada somos objetos de mucha mirada que nos miran con el y sobre todo en esta temporada cercana a septiembre a partir siempre están todos los ojos puestos en los huasos pero curiosamente todos los años anteriores esto partía en agosto empezaba de menos a más y este año en agosto no hicieron nada pero como empezó septiembre y está en el calendario de ellos que empieza el hostigamiento tal cual bueno no han querido ahora si aprovecho yo también de cerrar la entrevista te doy una vez más las gracias a usted querida amiga amigo que está en la casa viendo esto también aprovechamos de mandarle un tremendo abrazo gracias por la sintonía y nos estamos viendo prontamente en otra entrevista con sello de raza así que a todos cuídense y nos estamos viendo prontamente muy buenas noches chau Hernán chau muy buenas noches chau chau